¿Qué interés puede tener para la Diputación? En este asunto al Ayuntamiento de Segovia, lo que sí que parece es extemporáneo y además él habla precisamente de la adjudicación y del contrato que no ha sido objeto de pleito en ningún caso, ha sido el pliego de condiciones y como digo basado en ese rol urbanístico que ya está subsanado. Por supuesto que no se va a abrir, nosotros somos personas sensatas, no necesitamos los consejos del señor Postigo, hasta que no esté todo regularizado y perfectamente no se va a abrir, ese consejo era innecesario.